Haya dos números naturales consecutivos cuyo producto sea 420. Si uno de los dos números es X, ¿cuál es el otro? Si los dos números son consecutivos. Muy bien. Y te dice que su producto, es decir, la multiplicación de X por X más 1 es 420. Un número y su consecutivo multiplicado da 420. ¿Veis la relación que hay entre este texto y esta ecuación o no? Ahora hago X por X, X cuadrado, más X por 1, X igual a 420. 420 pasa restando. Y hago la ecuación de segundo grado. Ojo cuidado, porque aquí hay un menos. ¿Vale? Y menos por menos es más. Así que queda, menos uno más menos. Raíz de 1 más. Raíz de 1681 partido 2. La raíz de 1681 es 41. Me queda menos uno más menos 41 partido 2. Menos uno más 41, 40 entre 2 es 20. Y menos uno menos 41, menos 42 entre 2, menos 21. Como te dije que tiene que ser natural, la solución es 20. Así que los números son, es importante poner el resultado, 20 y 21. Y comprobarlo tampoco está mal. 21 por 20 es efectivamente 420. ¿Vale?